Al menos 70 carretas peregrinas, de las más de 200 que ingresarán este año, ya se encuentran en territorio del departamento de Rivas, exactamente en el puesto de control ubicado en Ocho Mogo. Cinco años llevo yo con este año, cinco años, tengo 74 años. ¿Muchas primas? Ah, sí, bastante, porque es el que me levanta de mi cama cuando estoy enfermo. Bueno, veamos dos días de camino de San José de Mazatepe. Ayer llegamos allá al estadio y hoy jalamos para acá desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana para este lado. Instituciones como el Ministerio de Salud y la Policía Nacional garantizan seguridad y atención médica para prevenir enfermedades. Dijeron pues que todas las precauciones que debemos de tener nos dieron este cloro para el agua, principalmente el lavado de manos. Llevamos alcohol gel, llevamos las mascarillas, estamos lavando los utensilios de cocina y la verdad pues hemos tratado de no tener aglomeraciones. Con mucha precaución, impulsamos por una fe, eso es lo que nos mueve. Se tiene previsto que este próximo lunes 22 de marzo las carretas lleguen a su destino final a las 7 de la mañana, donde serán recibidas por miles de fieles católicos que llegan procedentes de diferentes partes del país. Oscar Hernández, Crónica TN8.